¡Suscríbete al canal! Entre Furia y Joel Anduvieron histeriqueando por ahí Y hasta llegaron a acostarse juntos ¿Qué le pasa? Yo no entiendo las tuyas tampoco Te la pasas tirándole onda a toda la casa Nada que ver, aparte no estoy tirándole onda a todo el mundo ¿Está viendo a quien pica? No ¿Quién te gusta? Ya te lo dije a vos A vos te podría recaer Por un costado podía verse a Licha celoso Sería como un triángulo amoroso Y Joel también histeriqueó con otros en la casa Es todo muy raro en este gran hermano Mucho histeriqueo Y al final no pasa nada ¿No? ¿Vos qué decís? Nos vemos Suscríbete y mira mis videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!